Con el apoyo del PRI del Estado de México y para incentivar la práctica del deporte en un ambiente de fraternidad, la Asociación Barra Perra Brava organizó la decimoprimera carrera anual de convivencia familiar en la ciudad de Toluca. Carrera que ya es tradicional en la ciudad de Toluca, ya que tenemos una participación de 1.500 corredores. Rolando González y José Luis Jiménez, presidente y vicepresidente respectivamente, de la reconocida barra que apoya a los Diablos Rojos del Toluca, destacaron el impulso que el Partido Revolucionario Institucional está dando a la activación física y a la convivencia familiar. Ellos fueron los primeros, los iniciadores, los principales patrocinadores para que esto se hiciera posible. Una felicitación a toda la militancia del PRI, ya que somos tolucos y priistas de corazón. Niños, jóvenes, adultos, personas con capacidades especiales y hasta mascotas, corrieron cinco kilómetros por las calles de Toluca. Está muy padre, ojalá y sigan haciéndola continuamente, porque mucha gente viene y a veces no lo hace por los premios, sino por convivir, es la finalidad. ¡Gracias!